Vengo a decirle a lo que no me supo Vengo a decirle a su padre No se escucharon tan así Yo pensé que ya con el instructor al corrio iban a estar bien alborotados, papá A estas altas horas de la noche ya vengan a venir alborotados, pues Que se escuche el marazo y andan desbogando duro contra ellas y contra ellos, bueno ¡Van, vayan a tomar eso! Vengo a decirle a lo que no me supo ¡Van, vayan a tomar eso! Vengo a decirle a lo que no me supo ¡Van, vayan a tomar eso! 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 El día de hoy pasa por ti Porque se pueda pasear El día de hoy pasa por ti Por allá se ha dejado Pero el orgullo es que yo voy a vencer El hogar de Chiquiazo Y al amor lo llaman No, no, no Este es el que me lo puede Que no sea el que yo voy a vencer Pero bueno sea el que yo voy Porque me dice que yo voy a vencer Que no sea el que yo voy a vencer Pero bueno sea el que yo voy a vencer Que no sea el que yo voy a vencer Que no sea el que yo voy a vencer